Luego de su proyecto Minas de Pasión, el productor Pedro Ortiz de Pinedo ya tiene nueva telenovela en puerta, esta vez se trata de un remake turco del año 2015, titulado al español como Amor Amargo, el cual contó con una temporada de 13 capítulos, esto porque en su país de origen no tuvo el éxito deseado y por eso la dejaron con una temporada, porque los que vemos este tipo de historias sabemos que si no tiene éxito allá en Turquía, si las quitan sin previo aviso hasta unas tramas han quedado sin concluir, con estas cuestas esta narrativa tendrá de pareja protagónica a la actriz mexicana Claudia Martin, a quien ahora estamos viendo al aire en el melodrama El Amor no tiene receta, el cual terminó de grabar la semana pasada, sumando con esta telenovela de Pedro Ortiz de Pinedo su quinto protagónico, mientras su pareja en ficción será el chileno Andrés Palacios, él su último melodrama en televisión abierta fue el año pasado 2023 en Tierra de Esperanza, ahora está realizando una serie pero para la plataforma de streaming VIX Plus, la cual estará disponible para finales de este año, cabe mencionar que este nuevo proyecto de Claudia y Andrés inicia grabaciones en el mes de julio, para estar al aire en el mes de noviembre, en el horario vespertino de las 6.30 de la tarde, dime que te parece esta historia y la pareja protagónica te gusta, cuéntame tu opinión en los comentarios